El matrimonio formado por Hidalgo Matos y Eufrasia Manzanet tienen el raro privilegio de ser los primeros cubanos que cada día saludan al sol desde el extremo más oriental de la isla. Desde hace 37 años, Matos trabaja en el Faro de Maicí a poco más de mil kilómetros al este de la Habana, donde a diario, desde el 19 de noviembre de 1862, se enciende una luz que alcanza unas 27 millas náuticas para orientar a los barcos durante su travesía por el complicado paso de los vientos que separa a Cuba de la isla de la Hispaniola. El farero asegura que llegó al lugar atraído por la curiosidad, aunque se necesitaba allí a un telegrafista, especialidad que desempeñó años antes, pero la tranquilidad le ganó el corazón. Como dicen, en realidad fue un gusto mío, me gustaba, yo sentía curiosidad por el faro y eso, y entonces traté de alguna forma a incorporarme a trabajar en el faro y conseguí la plaza y logré quedarme trabajando en el faro. Después de 26 años de casados, su esposa también disfruta de la quietud del sitio. Es un lugar muy tranquilo, aquí vivir en Maicí es un lugar muy tranquilo, no tenemos ningún tipo de problema. El faro se pone a funcionar a las 6.25 de la tarde y se apaga a las 6 de la mañana al amanecer. El movimiento de la luz se obtiene por contrapeso como el péndulo de un reloj y por eso, aunque la óptica se enciende y apaga desde abajo, hay que darle cuerda de manera manual al mecanismo de rotación. Quizás el peor momento en los 156 años de la torre ocurrió en octubre de 2016 cuando el paso del huracán Matthew, considerado como el más poderoso de la última década, azotó el extremo oriental de la isla. Sin embargo, ni las terribles ráfagas de viento ni el poderoso oleaje pudieron dañar el faro que hoy se alza como el primer lugar que toca el sol. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.